Barcelona Sporting Club venció a Guayaquil City en el estadio Banco Pichincha partido por la fecha 12 de la fase 2 de la Liga Pro Con este resultado es el único líder de la tabla de posiciones Si ese es el objetivo que queríamos, tener los 3 puntos, lo logramos con sacrificio y ahora seguir luchando para poder llegar los de la final Si un equipo muy duro, lo que cierra, bueno ahora es el caso total El próximo partido de Barcelona, correspondiente a la fecha 13 de la fase 2 de Liga Pro será en Quito ante Sociedad Deportiva Aucas Este domingo 13 de diciembre a las 7 de la noche en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda Eso fue todo en BSC News No se pierdan BSC TV, el programa oficial del ídolo